Amigos de YouTube, os voy a mostrar el robo más grande del siglo Os pongo el vídeo porque es que hay que verlo para creerlo, ¿vale? ¿Quién está detrás de todo? El Margin Vaya atraco, pitar falta del atacante, con dos narices Bueno, lo habéis visto, ¿no? Me parece patético Vale que, os lo digo por si me sale alguno, ¿vale? Alguno, alguna Es que un jugador no puede levantar la pierna, el tirador, si levantara la pierna de forma fregante Una cosa exagerada, pues lo podría entender, pero en el mismo lanzamiento levanta la pierna una cuarta, ¿vale? Pero nadie ve la falta arriba de Rudy Precisamente estamos hablando, iba a decir el jugador más teatero que hay en este país Pero hay varios, hay varios, ¿vale? Estamos hablando de los jugadores más teatreros que hay en la Liga CB Tan buen jugador como teatrero Porque es patético, lo de Rudy es patético El teatro, las protestas, claro, en este equipo se le permite todo ¿Vale? Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Falta a Rudy No falta de Rudy, falta a Rudy, el mundo al revés Encima va a dar el videobitaje a ver si pueden sacar antideportiva Es la vergüenza más grande que he visto en el baloncesto en muchos años, ¿vale? Aquí en Málaga también tuvo una jugada donde pisa, creo que era Yabuse, no me acuerdo, me da igual Fuera, pasa el balón, pisa un metro fuera Con el pie bien puesto en el suelo y empezando a apoyar el segundo Y le dan el balón al Madrid Lo de este equipo no tiene nombre Tienen que quedar primero sí o sí para tener el factor pista en los play-offs ¿Vale? Por ahora lo tienen difícil porque en teoría Unicaja debería de ganar Debería, ¿vale? Que ahora mismo somos los primeros, debería de ganar su partido Con todo respecto al rival, pero estamos hablando de un equipo que creo que ya está descendido No se juega nada Y nosotros no jugamos, es el primero para el play-off En teoría deberíamos de ganar No he descartado la derrota ¿Vale? Pero deberíamos de ganar ¿Vale? Y el Madrid no me acuerdo con quién juega Creo que era, en fin, contra el Taos En fin, me da igual Estoy seguro que van a ganar ¿Vale? Por lo civil o por criminal Están un poco asustados con el factor cancha ¿Vale? Y tienen que conseguir el factor cancha como sea Me temo que no lo van a conseguir Así que nos queda, si nos llegamos a la final Ojalá y nos enfrentamos con ellos, sería buena señal Ojalá, está muy difícil porque hay unos pedazos de equipo por ahí increíbles Lo intentaremos Pero si llegamos al final Sé que nos van a robar No es que lo pongan en duda Sé que nos van a robar Que podamos ganar o no Es otra historia Pero tenemos que ser muy superiores a ellos Tenemos que dar el 200% Para intentar ganarle al Madrid En una serie de 5 partidos Porque No, nos van a dejar robar Este es el Madrid Y ahora otra Tiene este equipo profesional Baloncesto ACB Fútbol fenómeno Liga F Fútbol en la En la línea en primera división Y es que Está todo Este equipo tiene todo muy bien preparado Es la primera vez que veo En Madrid femenino En una Champions Un penalti Fuera del área Metro y medio Dos metros Clarísimo Fuera del área Fueraísima del área Claro De hace por nada Vuelta Como si lo hubieran matado Que hubiera tener el castillo Y cae dentro del área ¿Vale? Después de 20.000 vueltas Es la primera victoria Que veo un penalti Pitado En el quinto Carajo Fuera del área Y ya en el fútbol masculino Mira el partido de la Almería Cualquier partido Da igual ¿Vale? Lo que se le permite A este club Es patético Son muy buenos equipos Fútbol femenino Fútbol masculino Baloncesto La élite Top Equipos top No necesitan esa ayuda Ni Madrid Ni Barça Pero sobre todo Lo del Madrid Es patético A la imagen Me remito